Tú eres grande, eres precioso, tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios que creó todas las cosas, oh Señor, tú conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos, tú conoces nuestras dolencias, tú conoces nuestras tristezas, Señor, tú eres Dios, tú eres Rey y nos conoces y no podemos ocultar nada delante de ti, Señor, gracias por ser amoroso con nosotros, gracias por ser un Dios fuerte, gracias por darnos a Cristo Jesús para poder nosotros ser santos, Señor, gracias, gracias por esa salvación, gracias porque como tú nos conoces, Señor, tú sabes que es lo que necesitamos, y Padre, te agradecemos estar el día de hoy aquí juntos, alabándote, glorificándote, honrándote, adorándote, aprendiendo más de tu palabra y sirviéndote, Señor. Gracias, gracias porque a pesar de todas las cosas que suceden alrededor de nosotros, el día a día, cada momento, tú eres fiel, tú nos sustentas, tú estás ahí, tú nos miras, Señor, y no nos dejas. Gracias Dios, alabado sea tu nombre, bendito Dios, y venimos con un corazón realmente a la expectativa de lo que eres tú, de lo que podemos dar para ti, de lo que podemos, Señor, hacer para ti, de lo que podemos recibir de ti el día de hoy. Gracias porque nos trajiste este día con amor, gracias porque nos trajiste con este día con gracia, gracias, gracias, gloria al nombre de Cristo, amén, aleluya. Bueno, para empezar, me gustaría que, bueno, ya nos ayudamos todos, pero me gustaría que nos pusiéramos en grupos de dos, y que oráramos uno por el otro, y bueno, yo sé que algunos nos conocemos, otros no nos conocemos, pero si no conoces a alguien, espérate a alguien, a alguien que no conozcas, y o que ore por ti, y tú también, ora por ahí, las niñas, las señoritas, también pueden acercarse, y uno con uno, no las quiero juntas, quiero que con un adulto, por favor, ustedes, y bueno, este, vamos a orar, unos por los otros, amén. Por alguna cuestión de necesidad, amén, amén, aleluya. De este lado, acá tenemos hermanas, por favor, acérdete a orar con ellas. Jamie, acá tenemos una de las señoritas, también, una hermana, mira aquí hay una hermana, también podemos orar con ella. Una chica que está aquí, por favor, con ella también podemos orar, tú sí con ella, y es lo grande que tú, por favor. Ella se llama Tamara, así que puedes orar con Tamara, ¿sale? Ella se llama Tamara, así que puedes orar con ella, así que puedes orar con ella, así que puedes orar con ella. Ella se llama Tamara, así que puedes orar con ella, así que puedes orar con ella. Ella se llama Tamara, así que puedes orar con ella, así que puedes orar con ella, así que puedes orar con ella. Gracias. 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 ¿dienes creencia? De repente, tú alabas al Señor, ¿por qué? ¿Por qué alabas al Señor? Porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él nos ha salvado, porque es misericordioso con su amor, con todas esas cosas, ¿verdad? Pero este canto dice, el nombre de Jesús me levantó ¿de qué te levantó? piensa de qué te levantó y si a veces no tienes así en tu mente de qué me levantó o realmente qué muchas veces creemos que somos lo suficientemente buenos y no necesitamos a Dios sin embargo, sí necesitamos a Dios porque seamos buenos ¿verdad? porque sí hay algo de maldad, mucho de maldad en nuestras vidas vamos a volverlo a contar inconscientemente de lo que Él te ha rescatado además, porque Él dice que su amor te rodea como el mar, te envuelve es algo tan precioso Señor, cuando a veces estamos tan mal, tan tristes, tan decaídos que todo sale mal y dicen por ahí, creen que te levantas tan bien ¿verdad? pues no, realmente nosotros tenemos que buscar que la vida de Dios nos rodee, nos llene nos humilde y nos empate por completo ¿verdad? y nos dé ese gozo y esa vida que también estábamos diciendo hace un momento así que vamos a volver a cantar y con tus palmas llevas el ritmo de la música ¿amén? Gabriel Andrés ¡Gracias! 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 Hay otro canto que dice Jesús está muy bien en sus manos nunca lo dejará a lo mejor a veces no lo han escuchado a lo mejor sí pero vamos a cantar también igual y vamos a entender muy bien lo que estamos diciendo con ese canto ¿amén? ¿amén? porque realmente ¿quién es el que nos ha tomado? es el ¿verdad? Él es el que nos ha tomado Él es el que nos ha levantado Él es el que nos da todas las cosas porque por nosotros no podemos entonces es muy difícil ¿amén? y este canto dice así Jesús tomó mi vida en sus manos nunca me dejará y eso en mi corazón en todo mi ser y eso ya no es que es así más ahora que me sigo hoy Jesús tomó mi vida en sus manos nunca me dejará ¿ya escucharon qué dice el canto? ¿se va de acá a Cristo? no nosotros muchas veces nos alejamos del Señor pero Él no se va Él no se aleja una vez dentro de nuestro corazón ahí se queda hagamos lo que hagamos nosotros Él no se da porque Él es bien ¿amén? eso lo entendemos bien bueno pues vamos a cantar ¿amén? y eso ya no es que es así y eso ya no es que es así ¡Gracias! 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 Porque Él, en su amor, nunca las va a dejar. Y el amor de Dios es maravilloso, ¿verdad? Es decir, vamos a cantarlo. ¡Gracias! 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 Creo que este canto tiene movimientos. Así que vamos a traer que hacerlos. Las niñas están listas allá atrás. Así que vamos a pedirles el favor a todas esas niñas que están allá atrás y se pasen acá, ¿eh? Para que nos ayuden con los movimientos. ¡A ver! ¡Sí! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Todas! 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 ¡Venganse! Si no te saben los movimientos, de todas formas, ellas nos van a ayudar a hacer. ¡A ver! ¡Venganse! ¡Venganse! Y de frente, ¡Gracias! ¡Por favor, chiquitinas! El amor de Dios es maravilloso. ¡Oh, allá! ¡Hallá! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Venganse! 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 ¿Cómo es ese amor? ¿Te sostiene? ¿Es un amor? ¿Que te mantiene? ¿Es hermoso de amor de Dios? ¿Es precioso? ¿Es un sostenido para nuestra familia? ¿Te ves? No es usted No es usted No es usted No es usted Lo es usted ¡Es un saluto! No es usted ¿Te Geschichte? ¿Teλη ¿ Peguesитель ¿E arise? ¿Es un saludo? No es usted No es usted No es usted A ver, vamos a presentar este momento. Y recuerda lo que dice, porque después lo que dice el canto es en que te diga el Señor y porque es tu soceño. Amén. 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 nos dicen los nombres de nuestro Señor las diferentes maneras de cómo podemos conocer a nuestro Dios y experimentarlo amén, aleluya vamos a cantar este mal Amén 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 vamos a presentarles el versículo y recuerden como uno de esos nombres que va allí el pico del oro Jehová Rafa, mi sanador Jehová Shama estás presente más que suficiente tú eres más que suficiente Jehová Nisi mi estandarte Jehová Shalom eres mi paz sin que no, justicia mía Jehová Roy eres mi paz amén recuerda que al principio decimos que es Dios para ti pues esto y más es Dios para nosotros ¿Ves? Amén Amén Jehová Shalom mi sanador も Por tu ya la salvo soy Tu vas a estar Estás presente Contigo tú Siempre estás Amén Sufes Le Sufes 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 ¡Gracias! 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 Dios, Señor, porque Tú eres suficiente para nosotros, Señor, porque Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Tú no cambias, Tú eres fiel, Señor, Tú eres ese Dios que cubre todo, que nos inundas por formar el todo, nos da salud, nos da paz, nos da esbozo, Eres nuestra justicia, nos da la victoria, Eres nuestra bandera, nuestro estandarte, solamente Tú, Señor, Eres suficiente, Tú nos provees todo lo que necesitamos, y Tú no te cansas de hacer bien para nosotros, Tú no te cansas para quedarnos a nosotros, amor, gozo y paz, Tú no, Señor, Tú siempre eres mío, Eres siempre el mismo, Tú eres Dios grande, Tú eres eterno, Tú eres exceso, de tierra, gloria y amor, Tú eres mío, Señor, recibir, poder, amistad, solamente tú, Señor, porque Tú eres más que suficiente, Tú eres más que suficiente, te hunda nuestro corazón, Tú nos llegas a seguir, solamente tú, Señor, tú eres eterno, tú eres eterno, eres eterno, eres salvo, eres grande, tu amor es ingenio, Señor, y por más que queramos tocarlo con las manos y alcanzarlo, eres más y más arriba, y más y más ancho, y más y más alto, y más y más profundo, tan profundo, que puedes mover todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, y revolucionarlo, Señor, moverlo a tal grado, que nuestras tristezas se van en el nombre de Jesús, que todo nuestro dolor se va en el nombre de Jesús, porque Tú nos inundas, porque Tu amor es grande, porque Tú eres bello, Señor, porque Tú eres exceso, sí, Señor, y podemos sentir Tu paz, y podemos sentir Tu gozo, podemos sentir de repente Tu amor, Señor, y darnos cuenta que no estamos solos, Dios, gracias, Señor. La música. La música. ¡Suscríbete! Más que suficiente, más que suficiente Eres más que suficiente para mí Más que suficiente, más que suficiente Eres más que suficiente para mí Más que suficiente, más que suficiente Eres más que suficiente para mí Más que suficiente para mí Más que suficiente, más que suficiente 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 Más que suficiente Más que suficiente, 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 más que suficiente ¡Gracias! 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 mi gracia porque yo soy suficiente porque yo proveo porque yo doy sanidad yo soy un Dios justo porque yo te llevo voy delante voy delante de ti así que bástate mi gracia debe ser suficiente para ti mi nombre debe ser suficiente y traerá paz a tu corazón el que cree en el hijo como dice la escritura se superó por el árbitro de agua viva aleluya abran sus Biblias en el Salmo 23 y vamos a leerlos todos juntos amén aleluya y si te lo sabes de memoria di lo de memoria puestos en pie todos al mismo tiempo amén y si no traes Biblia júntate con alguien que prega Biblia yo traigo una Biblia extra y en mi bolsa negra por si le gusta sacar y usarla amén y dice así Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de denigrados pastos me da descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me dejará por centros de justicia por amor a su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no te veré mal alguno porque tú estarás conmigo tu barra y tu callado me infundirán aliento abre esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está arrebozado ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días ciertamente el bien y la misericordia me guiarán me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días amén aleluya gracias gracias a los que nos aceleró es los que nos aceleró pero bueno estamos donde nos aceleró y en el reino